hola cómo están bienvenido nuevamente aquí a mi canal cocinando con elvira hoy voy a preparar un delicioso arroz con leche los ingredientes que voy a utilizar para el arroz con leche es taza y media de arroz la mitad de un piloncillo una varita de canela media taza esta es una lata pero yo voy a utilizar la mitad nada más de leche condensada una lata de leche evaporada media taza de pasas la casca de la mitad de un limón nada más lo verde lo blanco no necesita de ponerse 2 tazas de agua y 4 tazas 4 tazas de leche de su preferencia estos son los ingredientes que vamos a necesitaba para el arroz con leche en una olla voy a poner las dos tazas de agua yo le pongo agua pero si ustedes prefieren ponerle pura leche está bien es opcional la varita de canela en pedacitos la vamos a poner vamos a vaciarle el arroz es taza y media las cascara de limón esto lo vamos a dejar cocer como unos 10 minutos para empezar a ponerle los demás ingredientes como ven ya absorbió el agua que le pusimos vamos a ponerle el piloncillo la leche evaporada la leche es media medio bote de leche condensada las pasas a mi me gusta poner el agua al arroz primero para que se cosa y no absorba tanta leche ahora si vamos a ponerle también la leche vamos a ir probando de azúcar si ustedes prefieren ponerle azúcar o mas leche condensada es a su gusto a mi porque no me gusta muy dulce pero ustedes lo van probando y si les gusta mas dulce pueden ponerle azúcar o leche condensada lo vamos a dejar ya que hirva y el arroz quede bien blandito mas o menos como unos 20 minutos mas a que hirva bien todo y se incorporen todos los ingredientes para darle un mejor toque sabor voy a ponerle una cucharada de extracto de vainilla y esto le da un mejor sabor como ven ya aquí el piloncillo ya se esta deshaciendo ya nomas vamos a esperar a que hirva hay que menearle para que no se nos pegue el arroz pero ya no tarda en estar ya el arroz ya esta blandito pero vamos a esperar a que hirva para que se incorporen todos los ingredientes vamos a dejarle a la llama y vamos a taparlo por unos minutitos mas bueno pues ya el arroz ya esta listo a mi me gusta asi caldudito que no quede muy reseco la total de copcion fue una hora mas o menos pero no se si depende de la olla que ponga uno pero en esta duro como si una hora mas o menos bueno pues como ven asi quedo este arroz con leche quien no se ha comido un arroz con leche con bolillo no se si se acuerdan en su niñez que nos daban arroz con leche lo metiamos al plato y lo saboreamos asi la verdad quedo muy delicioso este arroz con leche si les gusta no se les olvide darles like y suscribirse a mi canal ¡Adiós!